Hola, ¿cómo están? Les habla Eibos07 y en este video les enseñaré cómo completar todas las misiones que salieron el día de hoy, que son las misiones de Korra, la skin oculta, que ya no es muy oculta, del pase de batalla. Son unas cuantas misiones en total y nos van a ayudar a conseguir la skin, primero que nada, por supuesto, al igual que su pico y otras recompensas, pero es que además tenemos una segunda parte que también veremos en este video, donde completaremos las misiones para conseguir el estilo equilibrado. Así que sigue todo paso a paso para que te funcione sin problemas y vamos allá. Ah, por cierto, por supuesto, antes que nada, recuerda ir a la tienda de objetos, a la parte que dice apoyo a un creador y aquí escribir mi código EIVAX. Luego simplemente presionas el botón amarillo que dice buscar y listo, mi pana. Así de fácil estarás ayudando muchísimo al canal. Gracias por el apoyo. Y ahora sí, gente, nos vemos en una partida para completar las misiones. Y empezamos con la página 1, chicos, ya estoy aquí en la partida. Entonces, bueno, podemos completar las misiones en orden y como siempre les voy a traer, bueno, un método para completar las misiones en el menor tiempo posible y en una partida, si es posible. Entonces, una de las primeras misiones que podemos completar es la que dice sal del agua, que literalmente lo único que debemos hacer es entrar en el agua y luego salir. O sea, no tiene más misterio, ¿ok? Puede ser en cualquier parte del mapa que tenga agua. Por ejemplo, yo en este caso vine al inframundo porque recomiendo que vengan cerca del inframundo, de Monte Olimpo o de Domino Duelista. Porque hay otras misiones que podemos completar muy fácil en estas ubicaciones. Entonces, yo elegí en este caso esta. Y ahora, bueno, lo siguiente sería, si ven cofre, les recomiendo que los abran, ¿ok? Porque hay otras misiones que nos piden conseguir armas y tal. Como por ejemplo esta que dice, recoge objetos míticos. Por supuesto, los objetos míticos los vamos a conseguir, sobre todo en el caso de Monte Olimpo y Domino Duelista. Es muy posible que consigan los cofres del Olimpo, que nos van a ayudar bastante. Ok, yo por ejemplo, bueno, aquí conseguí las alas de Ícaro, que no nos van a servir como tal para el arma, pero sí nos van a servir para movernos muy rápido por todo el mapa. Entonces, mientras tanto por aquí sigo registrando cofres y tal. Y fíjense, por ejemplo, aquí conseguí un cofre, ¿ok? Estas ubicaciones realmente son random. En las ubicaciones donde aparecen cofres pueden aparecer este tipo de cofres. Pero de todas maneras pueden venir aquí si quieren. Perfecto. Y a ver qué arma nos tocó. No me tocó ni un arma mítica, que es lo que me interesaba. Me tocó las alas de Ícaro. Pero seguimos intentando. Ahora, hay otra misión que podemos completar que dice, ¿Inflige daño a oponentes antes del segundo círculo de la tormenta? Eso lo podemos ver en el mapa. Fíjense que por aquí se tormenta 1 de 12, ¿ok? Y falta pocos segundos para que empiece el segundo círculo. Entonces, mientras tanto, al principio de la partida, si ven a un enemigo, puede ser jugador e incluso creo que pueden ser los NPCs enemigos como tal. Los típicos botitos por ahí. Entonces, si ven a alguno, les hacen daño antes del segundo círculo. Y también les contará la misión. Ahora, tenemos otra misión muy sencillita que dice, Trepa, pasa por encima de obstáculos o deslízate durante el día. Tiene que ser el día en Fortnite, ¿ok? Entonces, si ustedes ven que está clarito, pues significa que es de día. Entonces, podrían trepar, pasar por encima o deslizarnos. Deslizarnos es mientras estamos corriendo. Mantenemos presionado el botón de agachado y estaríamos haciendo esto. Deslizándonos, ¿ok? Así de sencillo. Fíjense que hay cuenta. Lo que pasa es que, bueno, con deslizarse sería un poquito más difícil al menos que hagan esto. Saltan, se deslizan, saltan, se deslizan, saltan, se deslizan. Ya saben, mientras están caminando, presionan el botón de agachado para poder deslizarse. Y así cometerán la misión mucho más fácil. También, ya sabes, trepar o pasar por encima obstáculos. Es decir, entonces, por ejemplo, si no tienen ningún obstáculo, podrían ustedes mismos construir una pared, ¿ok? Como esto, y luego simplemente saltan y le dan trepar. Y así, ¿ok? También podrían completar el desafío de esta forma. Fíjense, trepando así. Mucho más fácil y rápido también, ¿eh? Y nos contaría sin problema. Y bueno, gente, aquí finalmente en un cofre normal, por eso les digo, registren los cofres normales, tanto los del inframundo, los del Olimpo, etc. Y pueden conseguir un arma mítica. Aquí, por ejemplo, conseguí el rayo de Zeus, ¿ok? Entonces, hay un desafío que nos dice recoger objetos míticos, son cuatro en total. Y hay otro que nos dice, impacta al mismo jugador con un arma mítica y una no mítica. ¿Ok? Entonces, una vez consigamos un arma mítica, podremos buscar a un jugador. Y seguramente también tenemos en el inventario un arma que no sea mítica, un arma normalita de toda la vida. Entonces, es tan simple como infligirle daño al enemigo con los dos tipos de armas. Imaginemos que el enemigo sea esta roca. Pues primero le podemos dar un disparo, por ejemplo, con un arma normal. Y luego le damos con el rayo de Zeus. O al revés, ¿ok? Lo importante es que le hagamos daño a la misma persona con las dos armas. Recomiendo que primero sea el arma normal y después la mítica, porque la mítica generalmente debería hacer más daño, ¿no? Y puede ser que solo con la mítica los eliminen. Ahora, chicos, de esta forma completamos todas las misiones de la página 1. Y fíjense que al completar cuatro misiones de esta página, nos desbloquea la skin y todas las recompensas. Y además, por supuesto, tenemos ahora la página 2. Que yo no la tengo ahora mismo porque no me ha contado. Pero tranquilos que me conozco las misiones y son bastante fáciles. Primero tenemos una misión muy sencilla que nos dice consigue o gasta barras de oro. Es decir, nos va a contar las barras que consigamos, pero también las que gastemos. Así que las barras nos cuentan por dos, por así decirlo. Si tienen muchas barras, simplemente deben ir a un lugar con máquinas expendedoras. Que en todas las ubicaciones con nombre, básicamente, hay máquinas expendedoras. Pueden ir a carretes conservadores, a localidad, locomotora, etc. Y si lo que les falta son barras de oro, pueden registrar cofres. Pero ya saben, registrando cofres, rompiendo incluso objetos. En cajas registradoras como esta sería una de las formas para conseguir oro más fácil. Por ejemplo, ya que estoy en carretes conservadores, les voy a enseñar varias ubicaciones. Aquí tenemos una caja registradora. Por aquí tenemos otra caja registradora. Luego, aquí afuera tenemos otra caja registradora. Y por último, por aquí estaría otra. Pero en las ubicaciones, por ejemplo, en localidad o locomotora, también hay bastantes, la verdad. Por aquí arriba, en estas tienditas y así. Entonces, vayan a la ubicación que ustedes quieran y conseguirán muchas barras de oro. Y en este caso, en la ubicación que me encuentro, por aquí tenemos una forma de gastar las barras. De hecho, mira, en esta máquina expendedora. Simplemente nos acercamos y compramos de todo hasta gastar todas las barras. Ahora, hay otra misión muy fácil que nos dice elimina a un oponente con menos de 50 puntos de salud. Es decir, tenemos que tener menos de 50 de vida nosotros, ¿ok? Y eliminar a un oponente. Eso lo podemos hacer de casualidad. O pueden simplemente, por ejemplo, si ve a un enemigo que está fácil, tipo que notan que es un botito o algo así, pues dejan que les quite un poco de vida. Y cuando tengan menos de 50 de vida, ojo, que aquí no dice nada el escudo. Entonces, a lo mejor pueden tener 100 de escudo y menos de 50 de vida ustedes. Y de igual forma les cuenta. Lo importante es que tengan menos de 50 de vida. Y simplemente eliminan el oponente. Así que pueden dejar un poco que les haga daño o prepararse con menos de 50 de vida y mucho escudo y eliminar al oponente muy fácil. Ahora, chicos, me viene una partida para explicarles el resto de misiones que también están muy fáciles, pero este es el mejor método para completarlas. De verdad que no sé conseguir un mejor video que este. Básicamente, la misión nos da dos opciones. Y es que tenemos que o contratar personajes o revivir a compañeros de equipo. El mejor método es contratar personajes. Y ya les voy a explicar por qué. Primero que nada, caemos en mansión majestuosa. Aunque podemos contratar a cualquier personaje, pero este es el mejor método. Hablamos con Artemisa. La contratamos. Y ahora lo siguiente, por supuesto, sería agarrar algún vehículo y también algún arma que nos ayude. Perfecto. Agarramos estas armas y listo. Ahora, nos montamos en la moto o en el vehículo que agarraron. Nos vamos con Artemisa directamente a Refugio Rebelde. Entonces voy a ir por aquí rápido antes que venga la gente porque el truco como que se está regando por ahí. Y repito, obviamente puedes hacerlo con cualquier personaje contratado o simplemente reviviendo compañeros de equipo, pero el mejor método sería este y ya vas a ver por qué. Ahora venimos a esta ubicación, Refugio Rebelde. Bueno, específicamente por aquí. Para encontrar a este personaje que está caminando que se llama Mina. Y bueno, chicos, aquí no me había dado cuenta que se me acabaron las barras de oro, pero lo siguiente sería simplemente venir aquí con Mina y contratarla. Aquí me piden 250 barras de oro, pero el truco está en que luego de que la contratas por 250 barras de oro, ahora vas a despedir aquella, pero puedes acercarte a esta y te va a dar la opción de contratarla por 0 de oro. Entonces la contratas y luego vienes aquí y contratas a esta. Luego vienes aquí y contratas a esta. Luego vienes aquí y contratas a esta. Y así vas contratando a todas una por una hasta completar la misión. Pero no me acordaba que no tenía la suficiente barra de oro, así que disculpen esa. Ahora, solo nos quedarían dos misiones y una de esas nos pide que tenemos que viajar distancia en el tren, específicamente 500 metros. Si abrimos el mapa, podemos ver el recorrido del tren, que en este caso, por ejemplo, está por aquí, pero dependiendo del momento de la partida va a estar por un lugar u otro. Lo que pueden hacer es, desde que aterrizan del autobús de batalla, tratar de caer en el tren o esperar a que pase por el lugar donde están ustedes o ir a buscarlo directamente. Aquí, por ejemplo, estoy esperando a que pase el tren y básicamente sería, bueno, si estamos caminando, saltar directamente o, bueno, en este caso, que puedo directamente aterrizar encima del tren. A ver, a ver si lo logro. Bueno, no lo logré, pero salte. Ya está. Ahora, chicos, cuando estemos en el tren, este, por supuesto, está en constante movimiento y empezaremos a avanzar los 500 metros. Así que pueden caerse un rato incluso a FK, como ustedes quieran. Ya solo nos quedaría una última misión que es la que nos pide ganar una partida o conseguir una corona de victoria. He visto que esta misión, al parecer, no está contando o algo parecido, pero si funciona sin problemas, lo que deberíamos hacer, obviamente, es ganar una partida y ser el último en la isla o lo que tal vez sería más fácil conseguir una corona de victoria. Así que lo que recomiendo es que pongan su partida normal tratando de ganar, por supuesto, y si ven a una persona que, bueno, lo típico que se le nota que tiene la corona porque tiene un aura como un poquito dorada y tal y se le ve arriba el efecto de la corona, pues traten de eliminarlo para conseguir su corona y así completarán la misión mucho más fácil. Si no, les va a tocar, por supuesto, tratar de ganar la partida. Lo bueno es que aquí no nos piden obligatoriamente que sea solitario, así que si para ustedes es mejor ganar en tubos, pues inténtenlo en tubos. Pues si se les hace más cómodo escuadrones, también pueden jugar escuadrones e intentar ganar la partida. Y bueno, gente, de esta forma completaríamos todas las misiones de corra, así que tenemos tanto la skin original, por supuesto, como su estilo secundario, que es lo último que se consigue y todas las recompensas, que si la mochila, el pico, a la delta, etc. Espero que te haya gustado el video y que te haya servido. Si fue así, ya sabes, suscríbete con la campanita porque todos los días subo videos como este de cómo subir de nivel en Fortnite, los desafíos y todo lo que necesites. Así que si no lo has hecho, repito, suscríbete ahora mismo y nos vemos en la próxima.